¡Vamos! 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 No te lo contesto a ustedes ¡Vamos! ¡Aceo! ¡Tres, dos, uno, dale! Al Travi ahora le voy a explicar las cosas Hermano, la vida aquí no hay color de rosa Tiene menos físico que colza Lleva la raya en el peinado, pero tiene cuerpo de bolsa Pero mi hermano, mira, a ti ahora te lo voy a explicar Yo estoy gordito porque donde hay chicha hay felicidad Y yo soy tenado de feliz, hermano Yo soy el Travis, y tranquilo, hoy te rapeo, pero de bacano Tú me rapeas de bacano, ¿qué vas a hablar? Está claro que sí, yo te voy a matar Tú encuentras la felicidad, tú encuentras la felicidad Te vas a encontrar hoy, muerto junto al mar Mira hermano, quiero hacerlo guapo, y este tenebra Yo quiero hacerlo, hermano, eso es la culebra Yo estoy feliz en el parque con unos petas Y el domingo de resaca con puchero de la abuela Abuela ya cabrón, no sé qué estás hablando Si yo soy el mejor, te parto en el patrón Te parto en competición, el domingo Pero hoy no llega tu resurrección No, hoy no llega mi resurrección Pero no estás desperto y él viene No vengo de resacón, hoy no me la ha pegado todavía Pero hoy me voy de rabes, de bichetes Y me follo a tres pibas Ahí está, ahí está Ya está, jugado, jugado En tres, dos, uno Paso el juez y ruego para el chefe ¡Gracias!